muy buenas desde cgt andalucía ceuta y melilla nos hemos venido aquí al araal un pueblo sintomático de que las cosas pueden cambiarse un pueblo que en el que hasta ahora los trenes pasaban pero no paraban y que la movilización ciudadana la movilización de organizaciones como la nuestra la movilización de mucha gente unida ha conseguido torcerle la mano a la administración y que aquí ya por fin para en trenes esto demuestra que si nos unimos todos y todas podemos conseguir muchas cosas entre otras cambiar el modelo que tenemos de transporte un modelo de transporte que debería de pasar por la protección medioambiental por intentar combatir el cambio climático y eso sólo es posible si se potencia un medio como el ferrocarril como este ferrocarril convencional un modelo que pase porque la protección del ferrocarril público social sostenible y seguro cosa que ahora mismo no está sucediendo las administraciones se les llena la boca de hablar de la españa vaciada de esta andalucía vaciada y sin embargo vemos que cada vez cierran más estaciones vemos que cada vez hacen que paren menos trenes que pasen menos trenes y están tirando a la gente a la carretera con el peligro que eso conlleva y con la contaminación que eso genera la generación de contaminación mediante el consumo de combustibles fósiles y algo que hoy en día está en boga que además se está propiciando con este modelo que nos están implantando aquí no se trata de hacer un modelo de ferrocarril de alta velocidad que nos lleve muy rápidamente desde una gran ciudad a otra gran ciudad porque donde dejamos los pueblos donde dejamos a la mayoría de las ciudades las estamos dejando como parece que quieren que quieren las administraciones abandonadas por eso el día 25 de septiembre todos y todas tenemos que reclamar que este modelo cambie que las mercancías pasen por estas vías que no vayan todas a la carretera que cada vez haya más transporte por más transporte por ferrocarril eso es lo que tenemos que reclamar y tenemos que reclamar un ferrocarril que paren en las estaciones y ya también a nivel laboral hay que reclamar que la seguridad está por encima de todo y eso sólo se va a dar si los trabajadores y trabajadoras que trabajan en en el ferrocarril son públicos si no son públicos metemos nos tememos desde este sindicato que lo que se priorizará serán los beneficios privados y eso se consigue con la precarización de condiciones de trabajo con el menor salario con la falta de seguridad que es lo que estamos viendo ahora mismo en el ferrocarril por eso el 25 de septiembre tenemos que salir todos y todas a defender este modelo de ferrocarril el ferrocarril público social y sostenible porque es el único que va a combatir el cambio climático como medio de transporte así que os esperamos el 25 de septiembre todos y todas a la huelga